El invierno ya se lleva Pero antes de ir se quiere aprovechar Y soltarnos todo lo que no nos dio cuando estuvo aquí Porque la primavera viene para acá Nuestra órbita es elíptica Y cada día nos acercamos más A esa esfera tan caliente que llamamos sol Espero que este año no queme de más Aunque no importa en qué estación del año estemos Monterrey no sabe distinguir Podrías estar congelándote los dedos Cuando de repente el sol vuelve a salir Nuestra órbita es elíptica Y cada día nos acercamos más A esa esfera tan caliente que llamamos sol Espero que este año no queme de más Aunque no importa en qué estación del año estemos Monterrey no sabe distinguir Si es primavera, verano, otoño o invierno Este es un lugar cuadripolar para vivir El invierno ya se va Pero antes de ir se quiere aprovechar Y soltarnos todo lo que no nos dio cuando estuvo aquí Porque la primavera viene para acá Invierno vuelve que te vamos a extrañar Tráete contigo a Santa Claus y a Star Wars Díganme adiós porque el invierno ya se va